Acercar la venta de productos de la agricultura urbana a la comunidad en aquellos consejos populares que adolecen de puntos de ventas es una de las tareas priorizadas en el municipio de Ciego de Ávila. Más allá de asegurar la producción sostenible de semillas, de viandas, hortalizas, frutas y plantas medicinales, se necesita de una mayor gestión para encadenar los procesos que involucran al programa alimentario, el cual comienza con el aprovechamiento de la tierra y concluye con el consumo de los productos en la mesa. Es por ello que para eliminar las deficiencias que existen en este programa, los grupos de trabajo, el Consejo de la Administración en el Territorio y la Dirección de la Agricultura trabajan para contextualizar las estrategias, revisar sistemas de pagos, reducir áreas ociosas y así garantizar la comercialización de los cultivos. Solo desde este enfoque integral se puede autoabastecer a la población que demanda de variedad de alimentos, bajos precios y calidad de las ofertas. Y Exabel Alderete Chacón, Portal Noticias.